Puedo preguntarle para que usted también nos informe si hay alguna página web donde informarse acerca de todo el movimiento porque a veces uno va a un lado, otro va al otro entonces algo que sea central, ¿no? como para informarse de todo el movimiento, las acciones sociales, lo que, o sea Sí, bueno, la página oficial del movimiento es www.schonstadt.org.ar Entonces, luego repito nuevamente www.schonstadt.org.ar Cuando uno entra a esa página va a descubrir varios elementos primero se describe qué es lo que es el movimiento de Schoenstadt segundo se describe en qué consiste su espiritualidad luego elementos que tienen que ver con su pedagogía con algo más sociológico, dónde está el movimiento de Schoenstadt y finalmente cómo poder acercarse al movimiento si alguien quiere tener más contacto y fundamentalmente, como ellas dijeron, las señoras de acá fundamentalmente para conocer dónde está el santuario más cercano y poder enriquecerse con las gracias de la Virgen Claro, ¿y por qué los santuarios de Schoenstadt son tan importantes para el movimiento? Quizás ellas pueden dar una respuesta también a esas preguntas ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? No, a mí se me ocurre porque está la Mater guiándonos y el santuario es como que nos cobija ¿Después qué más? Son lugares de gracia En el santuario podemos percibir las tres gracias del santuario que la Mater nos regala cada vez que vamos allí ¿Cuáles son? Bueno, la gracia del cobijamiento nosotros necesitamos sentirnos queridos, protegidos y cobijados Exactamente Amados Para cobrar nuestra identidad Luego, ¿qué hace ella como mamá? Nos va transformando todo aquello que quiera ¿Qué? ¿No? Aquello que no está tan bien Y lo que está muy bien lo va potenciando, ¿no? Entonces nos va transformando Nos va siendo, tratando de que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos Nos acompaña como esa mamá que nos educa con todo su amor que una mamá nos puede dar Y nos rescata a veces Totalmente Y la tercera una vez que ella ¿No? Nos sentimos cobijados Transformados ¿Qué hacemos? Salimos al mundo Para decir, miren lo que me está pasando Gracias a este amor maternal Puedo mostrarles al mundo y llevar al mundo el amor de Dios Tendré que vivirlo Totalmente Entonces ella me envía para mostrarle al mundo ese amor Por eso hay que volver a la fuente Por eso el santuario es fuente de gracia Sí, es verdad Anima a esa situación emocional Y realmente, bueno Yo lo estoy compartiendo también Les comenté que estoy con los espartanos Que están en el centro penitenciario en San Martín Y ellos tienen como referente afectivo, espiritual y sagrado A la madre, a la mater, tres veces amigable Realmente es conmovedor ver los rostros de ellos Desde hace un tiempito Yo les dejé la imagen Y la alegría que los transforma Yo creo que la alegría transforma Y ella se ocupa Ella es así Yo la verdad que no tengo más que gracia, 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 gracia La voy a decir cuatro veces Porque hoy fue para mí un premio Este programa Yo hacía mucho que soñaba con algo así Pero no sabía cómo se iba a visualizar en mi vida Siempre agradezco a la radio Y a las personas que me ayudan Que están detrás como director Y bueno, el productor Que no sería nada si no está el productor Porque permanentemente Poniendo los paréntesis de contención Y bueno, a ustedes como invitados En este camino maravilloso Que yo soñé como aire de vida En el aire, ¿no? Nada sin ti Nada sin nosotros Creo que el programa ha cumplido con las expectativas En esta primera ponencia Y bueno, bendiciones para todos En este lugar que hemos elegido Como el lugar de transmitir el Evangelio Compartirlo Y también que crezca esa buena nueva En todos los seres que la están necesitando ¿No? En este momento Así que bueno, mi costumbre es ir a saludar a los invitados Así que bueno, ya termino el programa Muchas gracias Gracias a ustedes Porque realmente es un amor de persona Y a las chicas también A vuestro hogar Muchas gracias Muchas gracias Para habernos regalado este viviendo Así es que bueno, esta reunión acá En las personas raras Y para que se armó la verdad Muchas gracias Muchísimas gracias Y ahora vamos a finalizar con la música Siéntense que ya después nos vamos a retirar Vamos a finalizar con la música Que nos pone Rodolfo Siempre muy emotiva Como es el último gran deseo En un escenario común Gracias a todos Y vamos hasta el próximo lunes Gracias a todos 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 Gracias a todos